La represión que hubo en Chaparina en el año 2011, lo que sucede es que el 25 de diciembre del 2011 en la localidad de Chaparina se desata una represión policial en contra de la marcha que estaba, que que nace a partir de las quejas y exigencias o demandas que quieren evitar la construcción de la carretera entre Ben y Cochabamba, ¿no? Y a partir de esto se realiza una marcha y para que la marcha no no acceda a la paz se da una represión policial, ¿no? Y recién, esto sucede en el 2011, recién hace unos días, once años después se da un fallo, una sentencia a tres policías, tres efectivos policiales que habrían sido autores materiales del hecho, ¿no? Y esto ha generado muchas opiniones dentro de los medios de comunicación, ha habido mucho impulso, mucho motor de los medios de comunicación en este tema, le han dedicado titulares, planas, las mismas portadas, porque se espera en realidad que más allá de generar un una sentencia en contra de los policías, también haya un proceso de juicio en contra de quienes en ese momento estaban en el gobierno, ¿no? Que, bueno, es la gestión de Evo Morales. Yo creo que antes, para todos los que nos están viendo, la gente joven que no ubique el caso Chaparina, googleé, busqué, hay un documental al respecto, ha sido algo súper fuerte, ha sido algo que ha conmovido a toda la ciudad de la paz, han ido a recibirlos desde desde los yungas hasta hasta aquí, han hecho una barricada de personas para que, para evitar la represión de la policía, y y creo que ha sido algo que ha puesto en en tela de juicio el el discurso que que daba Evo Morales, ¿no? El tema de protegemos a los indígenas, sin embargo, a los indígenas del Alto Beni se los ha agredido de una manera brutal, y no han habido consecuencias hasta ahora, ¿no? Que creo que eso es lo más grave, ya han pasado once años desde que esto ha sucedido, y recién ahora solo vemos que se han aprendido a tres policías, ¿no? Con condenas menores a tres años, y que es lo más, lo más probable es que no vayan a encarcelados, ¿no? Que justamente era lo que se, de lo que se está hablando. Y, y bueno, googleé. Antes, antes de entrar a al tema que proponen, me quería hacer, quería perdón, permitirme hacer una pequeña acotación en torno a lo que refería tanto Sofía como Valentina, creo yo que no existe una izquierda hegemónica, digamos, o homogénea, existen las izquierdas, ¿no? Al igual que el feminismo, no existe un solo feminismo, existen los feminismos, y también ser joven, por el hecho de tener entre 16 a 28 años, no significa que todos los jóvenes tengan una misma realidad social homogénea, creo que yo, creo que se trata de los jóvenes, ¿no? Cuando, cuando nos referimos en torno a ello, y siempre en ese ámbito de la plurinacionalidad, de lo heterogéneo, en contraposición de lo, de lo, de la cultura predominante, unidireccional, o homogénea, de homogenización de las cosas, ¿no? En torno a lo que ustedes planteaban, creo que es un hecho, sin lugar a dudas, muy lamentable lo que aconteció en nuestro país, creo que existieron actores que se han lavado las manos en torno a esto, y otros han pagado los platos rotos por esta acción y esta intervención policial, pero este hecho nos abre la puerta para analizar, creo yo, a profundidad, dos instituciones del Estado, que datan desde 1825, el órgano judicial, la justicia como tal, porque Bolivia se funda, perdón, con los doctorcitos de Charcas allá en 1825, ¿no? El acta de la independencia de nuestro país no tiene ni una sola firma indígena, ni una sola firma de ninguna mujer, siendo que tuvimos a, por ejemplo, Juan Azurdo y de Padilla como gran general, quienes firman el acta de la independencia de nuestro país, los doctorcitos de Charcas, y los doctorcitos de Charcas fueron los mismos que hasta el día de hoy heredaron el sistema judicial que 11 años después da esta sentencia, me atrevo a decir, insuficiente, ¿no? Pero por otro lado, una institución que se constituye en el aparato represivo del Estado, que es la policía, que sin lugar a dudas tiene que tener no una refundación, ni una reformulación, toda una revolución dentro de esta institución, ¿quién les hecho creer, pues, que la policía tiene que castigar a la gente, tiene que intimidar, tiene que imponer miedo, ¿no? Viviendo en un estado policial como el que vivimos en el 2019, creo que la policía debería generar en la actual coyuntura internacional, regional, nuevos paradigmas de su funcionamiento, de ¿para qué sirve un policía? Un policía debería ser un guía turístico, debería ser una persona que sabe y está actualizado en, por ejemplo, primeros auxilios, ¿no? Debería estar, debería ser amigo de la población y no que la población le tenga miedo, entonces, creo yo, partiendo desde esa ruta de la crítica a estas dos instituciones, ¿no? Que van más allá de los gobiernos, la justicia, el sistema judicial y la policía como institución. De hecho, yo pienso que la institución policial, y lo decía antes, ¿no? O sea, muchas veces se nos viene a la cabeza la imagen de un gobierno, ¿no? Obviamente porque el gobierno debería haber tenido, en este caso, Evo Morales, mejor reacción, no haber tardado tanto tiempo en reaccionar, haber sacado a todos los responsables, de hecho, lo hace con distintos ministros, etcétera, pero lo que decían, o sea, ¿dónde nace la represión? La represión no nace en el gobierno de Evo Morales, la represión no nace en el gobierno de, no sé, pues, del doctor Paz, etcétera, la represión nace a partir de esta institución, desde sus inicios, ¿no? Desde su fundación, y es ahí a lo que nosotros tenemos que ver al momento de hablar un cambio en la policía, ¿no? Porque se puede pedir reprimir, se puede pedir reprimir, entendiéndolo en términos policiales, que no significa la represión violenta, sino evitar que las marchas puedan vulnerar algún derecho por fuera de quienes están participando, y sin embargo, nosotros vemos que este ya no es el sentido de la represión, ¿no? La represión es vulnerar derechos, la represión es gasificación, la represión es también la violación de mujeres, como ha sucedido en 2019, la represión es lo que sucede en Chaparina, exactamente, es lo que sucede en Chaparina, la violencia contra niños, niñas y mujeres indígenas, que es violenta y sale por fuera de la función de un policía, ¿no? Entonces, atacar también ese problema, cuando el policía se siente con poder de poder realizar, con poder de realizar estas acciones con la capacidad de ser superior al otro, ¿no? También creo que eso es algo que tenemos que observar, y además, también me gustaría plantear, podemos cerrar, sí, la idea de esto de las instituciones, pero sí me gustaría plantear el abordaje que se le da por parte de los medios a esta noticia, ¿no? Porque ha sido bastante tomado, pero podemos cerrar un poco esta idea también de los policías. Yo antes de pasar al tema mediático, creo que está mal el hecho de pedir una represión a un grupo indígena que ni siquiera tenía armas, estaban yendo en abarcas, jean y una camisa a venir a morirse de frío a la ciudad, y sin embargo, han decidido que sí vayan a frenar para que no lleguen, porque queremos construir esta carretera como un capricho, cuando en el artículo 2 de la Constitución se supone que se respeta el territorio de los indígenas, y al final se les cae el discurso, ¿no? Justamente se habla de hacer un siguiente caso, donde realmente se le culpe a los actores políticos que han formado parte de todo esto, porque si bien la policía obra mal siempre, históricamente, todo el tiempo obra mal, la justicia en este país no funciona, es inexistente, tiene que haber una reestructuración entre todos los órganos de hacedores de justicia. En el país siempre lo mencionamos, ¿no? Aquí con Vale ya discurso repetido, sin embargo, no podemos dejar exentos de su responsabilidad. A Evo Morales, Sacha Llorenti, Fernando Vargas, Rafael Quispe, Adolfo Chávez, que han formado parte de lo que ha pasado en el 2011, y que no tienen ningún tipo de justificación, porque tú puedes no querer tener el capricho o la ilusión de querer hacer una carretera, y eso no tiene justificación de violentar a ninguna persona, y mucho menos en una condición de vulnerabilidad, y hacer uso de tu poder como policía, y como Estado, y esperar 11 años para que se haga algo al respecto, ¿no? Obviamente los medios se van a agarrar de esto, y han hecho, creo que está en todos los medios, ¿no? Ahorita, y creo que es importante no olvidarnos de este momento, ¿no? Y es lamentable que siga, o sea, 11 años después seguimos hablando de lo que ha pasado en Chaparino, ¿no? Ahí dentro, no, y seguramente lo vamos a hablar siempre, ¿no? Porque los actos de represión en contra poblaciones indígenas en un país que tiene una, que debe seguir una ideología plurinacional de diversidad, de inclusión, etcétera, siempre se van a recordar estos momentos que no se deben de hecho olvidar, ¿no? Y se tiene que encontrar justicia. De hecho, toda represión es mala, ¿no? No hay represión de porque eran indígenas y los han reprimido, entonces, pucha, es algo malo. Porque además es un derecho humano, ¿no? Manifestarse es un derecho humano. Pero toda represión es mala y debe ser reprochada en la misma tónica, creo yo, ¿no? Porque reprochamos y retrotraemos a 11 años de esta masacre en Chaparina, pero nos olvidamos de la masacre del 2019 en el barrio Cofadena, por ejemplo, por la Unión Juvenil Cruceñista, o la masacre en Sacaba, o la masacre en Sencata, y estos mismos actores que traen a la mesa Chaparina son los que dicen, el 2019, 2020, ah, había que matarlos, estos salvajes en Sencata porque querían hacer volar la planta de gas, o había que matarlos a estas hordas masistas en Guayani, ¿no? En Sacaba, porque querían atentar, pues, eran terroristas, se han matado entre ellos, ¿no? Entonces, creo yo que tenemos que analizar a profundidad aquello, y pues, de la misma forma, y con la misma intención, tener la misma, la misma... Pero creo que lo de las masacres de Sencata y Sacaba están claras para todo el mundo, y creo que no tenía justificación. Sin embargo, en este caso, si hablamos de lo de Chaparina, y que han pasado 11 años, o sea, Áñez está pagando una condena actualmente. Pero no por el caso de Sencata y Sencata, eso hay que... Sí, claro, pero estamos viendo que existe un proceso, sin embargo, lo de Chaparina no tiene ninguna sentencia que sea digna. Dos años y medio a tres policías, cuando han habido al menos unos 100 policías ahí atacando y violando gente vulnerable en Chaparina, no tiene ninguna justificación. Pero ahí hay que hacer una diferenciación, ¿no? Una cosa es el sentimiento que uno pueda tener hacia estos dos eventos, ¿no? Que de hecho, son dos eventos condenables. Lo que nosotros tenemos que ver es la fuerza y el impulso con el cual los medios de comunicación le han dado cobertura al caso de Chaparina, cosa que no sucede con las masacres. Y ahí yo estoy completamente en desacuerdo, Sofí, porque no está claro para la gente lo de las masacres. Yo sigo escuchando gente que te dice verdaderamente, esa gente tenía que morir porque si no, no había forma de pacificar el país. Es gente que te dice que eso no ha sido una masacre, es gente que no... De hecho, y no es gente... Podemos hablar de los ciudadanos de pie, pero también podemos hablar de Carlos Mesa, que no reconoce las masacres. Podemos hablar de Rómulo Calvo, que sigue justificándose el tema de usar el término de hordas masistas. Y de hecho, en eso que hay un tuit que saca Carlos Mesa, que hice la sentencia por el caso Chaparín, intenta garantizar la impunidad para Morales y Llorenti, responsables de la represión racista contra los indígenas de tierras bajas en 2011. Un acto, un nuevo acto indigno para los operadores de justicia bajo las órdenes del dictador prójugo. Y yo me pregunto, bajo esta lógica, me parece genial que se mencionen los políticos, a favor de cualquier acto violento, ¿no? Sin embargo, tiene que haber una congruencia entre los actos racistas que había en este mundo. Nosotros, en este país, perdón, nos acordamos de Chaparina, nos acordamos incluso lo sucedido para que se lleve a cabo la sesión para aprobar la nueva constitución política del Estado, nos acordamos del 2019, pero no son mencionados en la misma calidad, ¿no? Yo leo esto sabiendo que Carlos Mesa no reconoce una masacre, que hace una masacre la desacaba Sencata, Guayán y Montero, por ejemplo, y no siento que es algo genuino, ¿no? Y lo mismo me pasa con los medios de comunicación. ¿Por qué le dan tanta fuerza a este caso, sin embargo, no validan otro, ¿no? Entonces, yo me voy a eso, a ese rol de los medios de comunicación, que dentro de todo este descontento, son los encargados de dar fuerza a la información que nos llega, a los eventos que están sucediendo. De hecho, que Chaparina tiene que ser condenado, que se debe llevar una investigación a políticos involucrados, que son un montón, no solo son dos las personas que estaban ahí, pero también tenemos que tener en cuenta que lo que ha sucedido en otros momentos ha sido igual de grave que Chaparina, ¿no? Claro, yo creo que ahí, si alguien que nos escucha cree que lo de Sencata no fue una masacre, hay un estudio en Harvard que de hecho demuestra que sí, así que léanlo, infórmense, y no crean todo lo que dicen los medios de comunicación. Y justamente fuentes americanas, tenemos estudios aquí en Bolivia, la defensoría. Claro, pero está muy bien hecho el de Harvard, se lo súper recomiendo, y justamente prueba esto. Pero yo creo que el problema de los medios de comunicación con lo de Chaparina es justamente que contradecía el discurso y todo lo que defendía Evo Morales en su momento, ¿no? O sea, él era muy pro, defendamos a los, a las tierras de los indígenas, a las poblaciones indígenas, sin embargo, donde durante su mandato sucede esto, y en vez de accionar rápido, creo que eso fue un error político, a mi parecer, no fue algo estratégico hacerse a un lado, ¿no? O sea, porque tardó mucho en reaccionar al respecto, y creo que de eso se agarraron los medios de comunicación, y creo que ese ha sido el principal problema, ¿no? Ahora habría que ver cómo lo cubrieron en ese momento, mientras sucedía, digamos, ¿no? De hecho, tienes la participación activa de Unitel, de diversos medios que, y está bien que los medios hagan política, o sea, yo no estoy en desacuerdo con que los medios hagan político partidario a favor de uno, en contra de otro, pero mínimamente que lo digan, ¿no? En muchos países del mundo pasa que te dicen esta radio o este programa televisivo responde a la socialdemocracia, digamos, o responde al partido republicano, y listo, todo mundo se informa, sabe, y conoce la tendencia, pero acá nos venden la idea de, somos un medio independiente, no le debemos nada a nadie, titular de ¿quién? De Página 7, que todos los días parece un pasquín de contrapropaganda gubernamental, digamos, ¿no? Y lo mismo hay del otro lado, entonces, creo que tenemos que, lo vuelvo a decir, condenar todas las masacres que, y represiones policiales y militares que han acontecido acá en nuestro país, históricamente, con un sentido de la misma rigurosidad para todas, y no porque se trata de Edo Morales o del más, pucha, digamos, tirar el grito al cielo y ocultar ciertas cosas que acontecieron con Carlos Mesa o Sánchez de Lozada o Yanine Áñez o Arturo Murillo, que creo, no se está haciendo en este programa, sí, es verdad, hay que ser, hay que ser justos con eso, pero mucha gente lo hace, ¿no? Entonces, simplemente eso. No, y también tener, hay que observar, pienso yo, dentro de esto que los medios relatan, sí, o sea, deberíamos ver, lógicamente, cómo lo ha cubierto en su momento, hace once años, los medios, sin embargo, hay que verlo hoy día también en la coyuntura en la que estamos hoy, ¿no? Porque políticamente estamos en una coyuntura de mucho debate, de mucha polarización, y la, los medios de comunicación juegan un rol importante en aquello a lo que le dan fuerza, ¿no? Entonces, yo sí pienso que se tiene que tener congruencia en los actos que se realizan, en aquello que se está, que se está tratando de hacer, de hecho, creo que la mayoría de las personas coincidimos en que lo de Chaparina ha sido algo sumamente lamentable, ha sido algo que ha hecho desencantar al movimiento al socialismo, algo que ha puesto en duda muchas cosas, pero esto no elimina todo lo sucedido en otras ocasiones, ¿no? Y también ver a la institución policial militar como un aparato represivo y no únicamente algo que obedece a un gobierno, ¿no? Y entendamos que la policía y los militares tienen muchísimo poder y muchísima independencia del gobierno en sus decisiones, ¿no?